la verdad que sí hombre es que el otro día que nosotros venimos la verdad si nos tardamos pero hay esto es que hablemos sinceramente hoy hoy es tan fácil lo que la mujer lo más difícil va a ser que les quedó bien cabal para las inútiles porque por lo visto no saben cocinar y todos en general sí la verdad que sí hay varios hipótesis atrás y no sabía eso chicle y al final tiene que no salieron con la coleta el dueño de las pelotas como era dueño era el encargado sí cabal y viera que contento digo hay muchísimas gracias porque nos entregaron las pelotas allá llegó allá donde la teníamos fue un gran error de nosotros que se caerón la verdad no nos dimos cuenta subiera dijo que 27 dólares creo costaba y si nosotros no le hubiéramos hablado algo a ellos se los iban a descontar cuando estaba que se iba a cruzar la calle lo vi bien contento porque porque o sea vi la cara la felicidad que tenía pues que hasta imagínate que se preocupó de venirse para acá otro hubiera sido y le ha dicho no me traigan me las orgas iba de mal agradecido pero imagínate que goza el parqueo para ir a traer sí pues sí la verdad que sí la pérdida que iba a ser para el punto de salud y lo dijo porque entre los tres iban a reponer ese dinero que iban a acordar a la verdad prácticamente en diciembre donde prácticamente no se sabe que él tiene hijos y los hijos están esperando para estrenar más cuando tiene que reponer sí pues sí pero entonces al final que estuvo todo es que lo que pasa es que ahora todo todo lo que sí sinceramente hoy las cosas hoy las cosas que las bichas para hacer está fácil tantas veces pasamos así y eso grito que son usted que sabe de eso ahorita es como que están haciendo dinámica que grite así como cuando dice cuando dice no hay plaga dice digamos viva jesús viva maría y y aquí no sabía que pasar por ahí como las 10 o 11 de la noche y escuchar un grito de este que yo cuando hacía retiro a a veces nos íbamos a dormir si una nombre pero toda la iglesia desolada de la iglesia y todo oscuro y cuando a veces nos quedamos ahí por las puertas porque ahí poníamos una coccioneta y se escuchaba que botaban todas las las boladitas de la porque como el problema es que los ecos quedan encerrados entonces se escuchan hasta se escuchan gritos y todo es que eso es como los hospitales los hospitales se ven cosas y así pero es por lo mismo es que eso es como como cuando sabe poder cosas en su mente va pero ya saben lo chistoso es que él va caminando por la calle ya todo le dice aparte sé que que hay veo un carrerillo que viene es que a mí me gusta ver una bicha así como anda así bien pero imagínate con aquel pantalón como que era hombre veía mira es que es el salvador que se usa no usan este pegado pues sí como como por eso vaya vaya llegamos al final va entonces ya ya tienen todo todo por eso yo escuché que iban a hacer una ensaladita cualquier cosa ya llevan todo por nosotros mejor si no llevan todas las cosas es que es que no 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 son muchas cosas que van a utilizar más que todo va a ser como para probar así va como y usted ya había cocinado en su casa 0.1 pues sí a que se dedicaba anteriormente en la cocina ya no le ayudaba a tu mamá no para la cocina no pero para la limpieza solo para limpieza y todo eso o sea que vos como la alejandra que igual solo para limpieza creo pues no sé es que es que va a la casa mía cuarto ahí está que hasta el hombre recibe no la alejandra no 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 es que no es que es que no no es que es que no es que mira la alejandra y la amiga y la hermana dice es cierto se me olvidó que no compré lechuga lo primero que les dijimos lo primero que les dijimos compren todo eso es lo gracioso de esto de que de que digan la única pregunta que les dije yo no veo que lleven lechuga si van a hacer ensaladas y muy poquitas cosas entonces quién es la culpa es como cuando ya están cocinando nadie va a llegar y mirar es como si una de ustedes me llega a decir a mí seco yo no no necesitaba que alguien te diga porque vos sabes todo eso por eso claro cuando estaba hablando aquí al ponerle un sticker y se le decía el vídeo vaya pues pero bien lo bueno es que las muchachas por lo fin y al cabo que se acordaron aquí y lo bueno que le fueron a comprar no nos hubieran quedado todavía no porque si no a vos también a vos también a vos hubiera ido seco en el monstruo allí a al sepío a tres se han tirado un pedo es que no no ya no no he permitido no se han parado acá de chucha aquí no ya la regaron ya a mí me acabó bien así como en el micro bus el otro día que ni ustedes mismos me lo soportaban después de todo esto la pelea de la lechuga y toda la cosa pues la verdad esa muchacha no sabe cocinar nada es que en verdad esto es grave y bueno yo quiero hacer el sello porque yo me voy a contar algo yo en día ya no me la quise acabar aquel día que nos fuimos para Lourdes iban a la llanza y Camarón y los niños y ella y yo no sé ni me dijeron no le dije yo entonces cuando llegamos allá le voy a decir a la Fátima que le prepare algo va perfecto y nos fuimos llegamos allá a Salvador y cuando llegamos se fueron ellos para arriba y me quedo yo con la Fátima abajo creo que fue y le mandó un mensaje a la Yancy a la Fátima y le dijo prepárales algo de comer a Nano y vine yo un desayuno un desayuno típico en eso me dijo como quiero los huevos estrellado le dije va perfecto me puse agua free fire y yo me puse a un lado y ya tuvo su comida un pedazo de queso así duro blandito y dos huevos pero se miraban bien bonito así encima pero el otro lado estaban quemados quemados negros estaban negros y vine yo y le dije no Fátima le dije no esto le digo y aparte yo tenia gran laguna de aceite encima no le dije yo no me voy a comer esto agarré las llaves de la camioneta y me fui mejor por una gasolinera a comprar un jolton sí todo algo fino si todo algo fino si todo algo fino si pero espérate espérate primero que estaba bueno por ejemplo el queso y lo demás estaba bueno es que el queso me super manda me dejo un gran despedos es que el queso quemado está bueno te acuerdas cuando íbamos a ammorrallar y pasábamos pidiendo comida es que por eso es que ahí no se acuerda por eso todos tenemos historia de esa por eso Bueno pues está bueno Ahora saber si la cipota puede cocinar o no puede cocinar Lo bueno es que ya compramos todo lo necesario Yo le miro más grande la bolsa Sí, ahora sí, es verdad Ya era hora que compraran todo Bueno pues chicos Regresamos cuando ya estemos allá en la preparación de todo Que ahí vamos todo lo necesario Adiós